Es la zona más vigilada de la ciudad, una zona que solo en 2015 concentró el 65% de los delitos y que llevó al gobierno municipal a destinar más de 10 millones de pesos de fondos federales al fortalecimiento del mando único. Ahora pueden verse patrullas fijas en varios puntos, recorridos permanentes y comercios equipados con cámaras y vigilancia privada. El centro de Córdoba, sin embargo, habla de una realidad distinta. Los puntos rojos en el mapa indican los asaltos que Diario El Mundo ha registrado desde el mes de enero en el centro histórico. Los patrones coinciden, entre uno y tres asaltantes cubiertos con paliacates, portan armas cortas de fuego y cometen los delitos en horarios de flujo comercial, entre las 7 y las 9 de la noche. Todos los establecimientos están marcados como pequeñas empresas. Los números de la Procuraduría General de la República son aún más elevados. Hablan de 228 robos a mano armada en 2015, de los cuales 67 fueron cometidos en establecimientos comerciales. La desconfianza que ha generado esta situación en los ciudadanos no puede medirse, pero sí en las víctimas. Bueno, ese día había quedado de verme con unas amigas que tenía prácticamente tres años de no haber visto. Ellas viven en Orizaba, una de ellas trabaja aquí en Córdoba, y coincidimos en el café que está en el centro. Y estábamos tan metidas en la plática que escuchamos, yo escuché porque prácticamente tenía la puerta de frente, escuché que entraron tres chicos. En un principio pensé que estaban echando relajo porque llegaron gritando groserías, pero dije, son unos chamacos que están echando relajo. Cuando uno de ellos dijo, esto es serio, y entonces fue que los vimos que estaban tapados del rostro y sacaron las armas. Explica Susana que el asalto a la cafetería el pasado 25 de febrero fue cuestión de dos minutos. Una de sus compañeras trató de recuperar el celular y recibió un cachazo en la cabeza. Los dependientes permanecieron detrás del mostrador. Los consumidores de la planta de arriba, sin ver lo que ocurría, se lanzaron al suelo. Susana fue a poner una denuncia, pero no le asignaron un asesor jurídico como marca la ley. Desde entonces no ha tenido noticias y todo se quedó en eso. Una denuncia más. Recuerdo que un comandante de la policía, que llegó prácticamente hasta lo último, me preguntó cómo eran los chicos y me enseñó una fotografía. Y yo identifiqué a los tres sujetos en ese momento y dije, son ellos. Él me había comentado que los habían detenido en Fortín, pero que los habían dejado libres porque nadie había denunciado. Y que no me preocupara, que pronto los iban a detener porque ya los tenían ubicados. De eso ya fue prácticamente mes y medio y no ha pasado absolutamente nada. Ninguna de las partes que pueden dar soluciones asume responsabilidades. Los agentes de la fiscalía consultados por callejeros afirman que no pueden actuar sin una denuncia previa ni identificaciones. Sin embargo, sí existen denuncias y el proceso de investigación le corresponde a esa misma dependencia, no a las víctimas. La abogada y maestra en Derecho Penal, Paulina Rodríguez Almerón, afirma que la labor de prevención en las calles le corresponde a las fuerzas policiales. Pero una vez que existe una denuncia, ya sea una llamada telefónica de la Cruz Roja, de la propia policía o de las víctimas, la fiscalía debe actuar. En este escenario sí se actúa de oficio, lo que implica que una vez que el Ministerio Público, regreso al tema anterior, tiene conocimiento de la existencia de un delito porque se le presentó una denuncia o por cualquier otro medio se enteró, un parte informativo de la policía, un dictamen de un agente de tránsito, una llamada inclusive de algún hospital. En esos casos el Ministerio Público tiene que desarrollar y echar a andar toda su maquinaria en donde también se incluye la intervención de la policía ministerial, de la Agencia Veracruzana de Investigación, quienes son quienes sí realmente salen a la calle a buscar indicios. Callejeros trató de buscar la versión de los empresarios para tener información sobre el proceso de las denuncias, pero se niegan a hablar. Por temor o desconfianza, las mismas víctimas dejan pasar los hechos sin emitir denuncias, alargando el ciclo de vida de un asaltante y finalmente de la impunidad. Más allá de la postura oficial de los representantes de la Cámara Nacional de Comercio que denuncian verbalmente los hechos cuando suceden, no hay una reacción formal de esta organización ante el gobierno municipal y estatal. Su presidente en Córdoba, Ricardo Barreda, consciente de la desconfianza que generan los asaltos en el consumidor y de la fragilidad de las leyes, dice desconocer los procesos de las denuncias de los empresarios que han sido víctimas de robos. Su idea de un comercio establecido es ya un local habilitado con estacionamiento, vigilancia y cámaras. Han asumido la inseguridad como parte de nuestro entorno. La seguridad la deben de tomar en cuanto a que no carguen más de lo que deban de cargar el dinero. Dos, que vayan a comercios establecidos sobre todo, donde hay estacionamiento, donde haya cajas, donde todo lo que invierten los comerciantes en cámaras, en seguridad, pues bueno, vayan a esos lugares. Desgraciadamente, a veces por la economía tan mala van a establecimientos no establecidos. Pues bueno, hay consecuencias mayores siempre en lugares no establecidos que en el comercio establecido. Según las declaraciones de Susana, la policía tenía identificadas a las personas que, según ella, cometieron el delito hace ya un mes. Pudo identificarlas, pero no hubo ninguna noticia más. Como ella, miles de ciudadanos se preguntan quién debe asumir la responsabilidad de no poder ir al centro con ciertas garantías de seguridad. Esa sigue siendo la única certeza. Sigo sin creer que la policía estuviera a la vuelta, porque yo he visto patrullas ahí y que hayan tardado tanto en llegar y realmente no nos dirán absolutamente nada. Me siento intranquila. Me costó trabajo reponerme. La verdad es que, pues bueno, con mi familia yo suelo salir los fines de semana y créeme, he limitado mis salidas en todo momento. Evito salir en la noche y muchísimo más en el primer cuadro de la ciudad. Ya no me siento tranquila. Gracias por ver el video.